hola todo el mundo cómo están bienvenidos un día más mi canal espero que estén súper hiper mega recontra mega bien que estén pasando unas vacaciones increíbles y bueno por fin estamos de vuelta ya volví a mis vacaciones la pasé súper bien pero algo pasó mal como habrán leído en mis redes sociales y si no los si no leyeron es porque no me siguen así que vayan a seguirme ya mismo y bueno les voy a contar más o menos cuál fue el problema para que me entiendan que fue que en mi computador se dañó el disco duro por lo cual perdí todo en mi computadora o sea no tengo nada de lo que ya tenía mis partidas todo ya se reparó pero tengo tuve que descargar todo de nuevo por lo cual dije que voy a aprovechar este error y luego a ver voy a poner cara buena al tiempo malo o sea creo que se llama así o al mal tiempo buena cara exacto al mal tiempo buena cara y vamos a ver vamos a empezar con estas renovaciones en el canal que si habrán visto el canal los últimos días verán que he borrado bueno no los borré están en oculto todas las series que teníamos desde antes desde el big sister challenge desde la familia grey desde los hermanos north desde los universitarios desde el black widow challenge todo eso lo oculté porque quiero darle como un inicio nuevo al canal no del todo porque van a ver muchos vídeos que van a seguir como todos los speed build mi colaboración con aaron simer mi vídeo de las 20 del tag de las 20 canciones todos esos vídeos van a seguir aquí pero los que son las series que por la perdida del disco duro las perdí todas vamos a tener nuevos cambios en el canal para algunos puede ser bueno para algunos puede ser malo en mí para mí en lo personal voy a tratar de tener voy a tratar de tomar esto lo mejor posible y ver que vamos a poder comenzar algo nuevo aunque si es verdad que jamás hemos podido pasar de los seis capítulos con una serie la verdad perdónenme les prometo que esto ya se va a hacer la última vez que esto va a pasar porque ya todo mi computadora está bien y ya podemos darle con todo el canal así que vamos a tener varios cambios como el primero que podrán haber visto aparte de que quité todos los vídeos podrán haber visto el cambio en la intro espero que les guste mucho esa intro quise incluir un poco de mi bebé de mi vida de mi amor ariana grande en la intro y quise mantener como lo que todo lo que el canal siempre tendido que es como esta simpleza también el primer cambio que vamos a tener es que ahora vamos a tener dos series activas en el canal si dos porque me di cuenta que cuando tenía muchas activas como que me agobiaba demasiado y la verdad como que no me daba el tiempo de disfrutar cada serie por lo cual vamos a tener dos series en el canal la primera va a ser una que vamos a empezar en los sims 3 que les de un spoiler en twitter y muchos de ustedes lo acertaron la serie se va a llamar una niñera a prueba de vómitos si es parecido a una niñera a prueba de balas pero de vómito porque vamos a estar explorando la la rama de cuidado de niños en la profesión de cuidado de niños y esa serie vamos a estarla empezando en o si no es esta semana es la semana que viene no les prometo nada porque tengo visitas en mi casa por lo cual no tengo mucho tiempo para grabar también el segundo cambio va a ser una serie en los sims 4 que está todavía no la tengo muy pensada estoy tratando de darle la vuelta para ver cómo puedo hacerlo la verdad tengo ganas de hacer una serie simplemente un lexplay como lo que estábamos empezando a hacer los sims 3 pero los sims 4 porque siento como que en los sims 4 no hay mucho que explorar la verdad como que todo está muy nuevo todavía y aparte con todas estas cosas raras que nos están sacando entonces estoy pensando si hacer una serie normal un lexplay como que empezar con un sim y hacer su vida y ver cómo termina todo y otra novedad nueva en el canal va a ser una de mis partes favoritas que vamos a tener blogs sí y con blogs me refiero a tanto blogs en el sentido de ir a lugares mostrarle mis experiencias en lugares hablando de eso estoy trabajando en un blog que hice cuando fui a méxico que cuando fui a zigflags en méxico un parque de atracciones que les dije por twitter si les gustaría la idea y todos recibieron y todos salieron con que sí por lo cual también se los voy a traer ese vídeo todavía no sé cuánto lo va a poder tener listo ya que va a ser mi primer blog entonces quiero tratar de que quede perfecto también el tipo de blogs incluía challenge tags todo eso sea puedo traer invitados al canal todo porque la verdad me gusta mucho hacer ese tipo de vídeos también como tanto me gusta hacer los gameplays por lo cual también me gustaría hacer cosas que me gustan a mí y estoy seguro que ustedes se me le van a gustar créanme y creo que más o menos eso van a ser todos los cambios hasta ahora del canal porque si vienen cambios más adelante se los voy a estar informando también estoy pensando en cambiar mi banner y mi perfect picture mi foto de perfil del canal pero la verdad estoy tratando de darle la vuelta para ver cómo los quiero y la verdad me gustaría conseguir ayuda de alguien porque esos que tengo ahora los hice yo pero no son los mejores y creo que eso es todas las noticias que tengo hasta ahora ya volví ya estoy bien toda la computadora sabía vamos a tener todos los vídeos que teníamos vamos a seguir pasándola súper bien y vi que ya subimos bastante seguidores mientras estaba en méxico muchísimas gracias a todos los nuevos los que llevan aquí mucho tiempo gracias a todos de verdad por su cariño por haberme esperado esperen muchos vídeos geniales y yo creo que más nada recuerden seguirme en mis redes sociales que las tienen allá abajo que voy a ver si cambia un poco la descripción también de él me gusta suscríbanse al canal si no lo están y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao